muy buenas chavales aquí os presento una partida de noctown 2025 como veis la partida ya está empezada perdón discúlpenme porque estoy un poquito de la garganta chungo como veis el cuadro que ha salido ya vamos 9 12 y la partida está empezada y os digo el porqué aquí el modo cine hace lo que lo que le da la gana y la partida digamos la he rescatado el modo cine y así es como está no bueno creo que lo que ha pasado es lo siguiente en esa partida cuando empezamos digamos que nos estaba pegando un contrario una paliza increíble estábamos acorralado nuestra base de repente cambió al anfitrión que por eso puede que la partida digamos empieza así no digamos el modo cine se ha grabado 5 la partida empezar bueno pues cambió al anfitrión y la cosa cambió radical no pero radical era de estar encerrado en nuestra base y no tener pantalones de salida como veis ahora inflarme de matar rozarlo y matarlo con muchísima facilidad antes estaba llevando la meta y con las balas de punta y no era capaz de matar ni ni a una mosca y ahora ya ya veis como como es rozarlo y matarlo es una diferencia enorme de la condición que tenía antes con tres rayas amarillas ahora con cuatro rayas verdes no sé si el anfitrión me lo dio a mí o no me lo dio o mi compañero no lo sé no no quisimos tampoco comprobarlo ni ni nada pero ya os digo que la diferencia es enorme yo no sé en este juego porque hay tantísima diferencia de cuando va con tres rayas amarillas o cuando va con las cuatro rayas verdes otro juego como modern warfare 2 modern warfare 3 no había tanta diferencia yo he jugado muchísimo desde yo empecé con carlos dutti 4 y jugaba a todos los carlos dutti y en el modern warfare 3 en el modern warfare 2 con tres rayas amarillas hemos jugado muchísimo y no había tanta diferencia vamos no no entiendo por qué en este juego hay tantísimas de una a otra ya os digo que empezando la partida nos estaba dando una curra increíble no teníamos pantalones de salir y ahora con el cambio de anfitrión es increíble la diferencia bueno os comento que aquí como veis llevo la mp7 en camuflaje de diamante en camuflaje diamante me lo saqué ya hace un par de semanas de los fusiles ahora estoy liado con los los fusiles de asalto y en esta partida había que aprovechar y ponerme el fusil de asalto y seguir matando con ellos para sacarme el camuflaje de oro pero como iba tan bien la partida y este arma mataba tan bien digamos desde la cadena desde apuntando de todos lados rozando lo había que aprovechar no ya que tenemos velocidad había que aprovechar también ponerse un arma con menos peso una clase con menos peso y ya por ello ya y matar lo máximo posible no porque si vas con un con un fusil de asalto digamos el muñeco es más lento no es más torpón y cuesta más trabajo no con con un armacín digamos que eres mágico no no te cuesta tanto trabajo de correr saltar y de tirar cualquier historia entonces por eso no no me lo puse no seguí con este arma ya que me iba tan bien pues seguí así no como veis nada me saco un par de veces las razas de ataques relámpagos misiles esto y demás pero ya ya digo que como habré que aprovecharlo bien porque partidas como ésta digamos que si no sale muchas partidas de hacer muchas bajas aquí tengo yo muchas partidas que tengo guardar en el modo cine con de hacer muchas bajas pero siempre campeando un poquito teniendo un poco de cuidado y partidas así tan con tan en movimiento con continuo como ésta digamos que en pocas no porque si tú juegas con con guiri y juegas con gente con una conexión buena y ellos se mantienen en su lugar ya te digo que no no eres capaz no de de hacerle nada porque primero un fallo muy grande de las conexiones está que tiene este juego es que bueno aparte de que el 50% de la munición que tú tiras de las balas de ráfaga que tú tiras no no digamos se pierden no por por tema de conexión o sea no desaparecen lo más importante es que el enemigo te ve media hora antes o dos horas antes como yo digo entonces claro reacciona ante que tú y eres imposible no es imposible de tú de tu matarlo porque cuando ya tú la empieza a disparar ya está solta un cargador entero no entonces no no es fácil no de matar sin entonces hay que tener más precaución intentar cogerlo por detrás y hacer otro tipo de partida no para por lo menos aprovecharla pero en este caso partidas así con conexiones así niñas digo que sólo y siempre a saco él es lo que me gusta es como me divierto porque digo que está en una esquina parado esperando que venga la gente yo no sé la gente que se compre un juego que se pone así no sé que le ven porque es como digamos está mirando la pared de enfrente del mapa como se te pone en partida privada y te pones allí y la miras no y contra los agujeritos si tiene agujeros en fin cuenta le hace un croquis no y te lo estudia pero si te lo compra para jugar aquí jugarlo no hay que jugarlo y si tiene esta oportunidad de que te vaya bien la partida no te digo que estando así de un lado para otros como te divierte como mata y como disfruta del juego no y había que aprovechar no ya que ya que como como digo la conexión y va a favor nuestro no ya yo perdón necesito muy repetido pero que ya digo que yo me quedé alucinado la diferencia que había si tú juegas una partida digamos estaba bien juega otra y dice venga esta me ha ido mal no es que la gente son diferentes y hagamos uno más mal otros más bueno tú dices vale pero es que en una misma partida de irte tan mal tan mal tan mal y de repente cambia la anfitrión con la misma gente irte también 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 te dice es que no es normal no de de que la conexión fluya tantísimo en este juego no yo espero que esté en los carlos útil algún día pongan servidores dedicados con la nueva generación espero que lo pongan porque ya cada uno depende de su conexión no tienes que depender de de a quién esté conectado ni la subida ni la bajada que tiene porque se influye mucho no y a mí muchas veces cuando me coge de anfitrión me va más mal a mí que a los demás no porque tengo que soportar la carga no entonces con uno dedicado no pasaría estas cosas nunca y depende solamente de ti y de tu conexión bueno pues aquí se acaba la partida ahí veis el cuadro en 41 20 y nada chavales espero que haya gustado un saludo y nos vemos en la próxima chao